El papel de la UNAI fue fundamental en la sociedad, en la conformación de esta sociedad actual. Lo que Ciénaga tiene, lo que Santa Marta tiene, lo que la zona tiene, todavía la huella de la UNAI Free Company se ve. Se ve en las carreteras, se ve en el desarrollo material. Los obreros pedían el aumento, hombre, vamos a aumentarle, para evitar eso, ¿no le parece? Y eso no era mucho, claro que lo que le iban a aumentar eran 13 centavos, porque ellos ganaban un peso con 7 centavos. Y ellos pedían unos 20, entonces lo que le iban a aumentar eran 13 centavos. Y por eso 13 centavos ya la matanza que hubo. Por aquí pasaban matando gente, el tren no se detuvo, sino por donde iba, se iba matando. Eso fue una masacre grandísima.